Un beso frío, desesperado, media sonrisa y se fue Tú, luna mágica, ayúdale a volver junto a mí Dile a Dios lo que necesito, tenerlo junto a mí Que echo de menos su calor y su cariño Tú, luna mágica, un beso frío, para que vuelva hoy Dile que están de par en par las puertas del hogar Que tengo música romántica y buen vino Hoy lo vi pasar Sin querer se apoderaron de mi antiguo sentimiento Que yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy lo vi pasar Sentí algo extraño que no puedo explicar, a menos que lo quiera Que la sangre me quemaba la piel, corriendo por mis venas Que condena Y que condeno no lo puedo comer porque viví a tu lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Y por el de todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por el todo lo que cumplí Por el de todo lo que pasó conmigo Dígame por qué razón no me miras a la cara Será que no quieres que note que sigues enamorado Los ojos de nuestra pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Saber que no puedes olvidarme, mucho menos de engañarme Sabía no ha nacido otra mujer que pueda enamorarte Y antes de inventarse el amor yo te estaba esperando Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincera y confieso no te miento te extraño Y a pesar que pasó tanto tiempo guardo tu retrato Y a veces irás de amor Todo es para la ilusión me pregunto a cada instante A cada instante Sé que yo fallé pero todo esto y tu actitud me impiden recuperarte Recuperarte Ya sentí amor, tu pierdas la pasión y también me rechazas Amigo no podrás Te conozco de más Y todavía me amas Me importa que te alejes de mí Me extrañarás mañana Haciendo palmas 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 Esta noche sé quién está, contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes de soledad, aconsejale por favor De que vuelva a convencerlo Te ruego Y con el amor de siempre Continuamos Hoy recuerdo todavía el día en que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo, otro rumbo fui buscando Luego de pasar un año logré ser tu gran amigo Y como eras mi confidente, no quería nada contigo Después pasó un rato y me dijiste que en la cuadra alguien te gustaba Era el muchacho nuevo que en el barrio se mudaba No llegué a sentir celos en ningún momento Y yo por otro lado, pendiente que con tu amiga me ayudaras Aunque tenía otros amores que me acompañaban Y hoy de todo eso te juro que me arrepiento También recuerdo que mi mejor amigo Quería ser tu novio pero tú de él no Y yo de loco le ayudé a que tu cariño Fuera de él y se quedaran con tu amor Y yo con tu mejor amiga Aguantando desprecios que me iría Y tú haciendo cualquier cosa por mantener El amor que por ella sentía Y como es la vida Después que pasó un tiempo te dejé de hablar Porque un día por teléfono te hablé muy mal Éramos dos novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Éramos novios cruzados Olé, olé Pedazo de mi alma Esta canción para vos Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí Quiero tratar de olvidarte Me quitará de mi destino No vayas a pensar que siento pena Que notas este brillo que en mis ojos Solo dos gotitas de escarcha Quiero tratar de saber que ya te marchas Siente la diferencia Novia corta El tiempo me ha logrado Que te olvide Ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Acariciándome la piel Que yo no puedo seguir así Pensando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que yo no puedo seguir así El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por su nombre Y yo no puedo seguir así Pensando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y un amándonos Aunque ahora esté con otro A mí me siento en mi alma Mi amor Y quien dijo que nos fuimos Si aquí estamos Si me vas a abandonar Piénsalo bien Si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Y si no me quieres más Piénsalo bien Si me vas a dejar Fue muchas veces así Por un error Te pierde un amor Pensar Que tantas veces Yo decirte oí Ay, yo te quiero Y no podría vivir Si tú te vas Si ya no estás Y si me he hecho otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz Hoy volví a dormir en nuestra cama Y todo sigue igual El aire y nuestros datos Nada cambiará Difícil olvidarte Estando aquí Te quiero ver Aún te amo Y creo que hasta más que ayer La hierba venenosa No te deja ver Me siento motivada Y tan pequeña Ven Ven Y cuéntame la verdad Ten piedras Y dime por qué ¿Cómo fue que me dejaste de andar? Yo aún podía soportar Tu tanta fuerza de querer Dime, dime por qué Andas tú con mi marido Hoy los pude ver Hoy los pude ver Y saber Sabes muy bien Que eres tú La amante intrusa Y yo su mujer Lo debes de entender Hazlo por los míos Y no por él Vete, vete de aquí Busca un hombre que sea libre Y hazlo muy feliz Y hazlo muy feliz Anda, busca otro amor Le haces daño a nuestras vidas Hazlo por favor No causes más dolor A este pobre corazón Y dile adiós Vete, vete ya nunca vuelvas No vuelvas a buscarlo Yo soy su mujer Porque si vuelves a buscarlo Y llevo yo a encontrarlo No responderé y te avisé ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!